Pero bueno, ma, vamos a empezar, señores, el juego, ma, vamos a empezar el juego de mi ex, señores, para los que no sepan de qué trata este juego, va a estar complicado, señores, entonces, y el tema es que este juego trata de que mi ex se volvió loca, de que no le bastó con mandarme mensajitos diciéndome, hey, de verdad, créame, yo ya cambié, cambié mi p... Yo sé, mi amor, que soy la única con la que hablo, princesa, pero es que mi ex me sigue jodiendo, ¿qué hago? ¿qué hago? Comerte lo que yo cago. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Jue... tocadera timbre, me lo van a romper! Mi amor, creo, creo que son mis papás que dicen que van a venir a vernos, entonces, para que se liste una sopita de pollo, ja, 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 sí, sí llega tiempo, qué linda, ma, eh, eso, señores, en inglésco, se llama te amo, te quiero coger de la mano y llevarte a dar toda la vuelta al mundo. Es pequeñita, pero golosa, ¿ok? Come bastante, es como un tamaguchi. ¿Cómo? Ay, no me diga eso, que se me para, se me paran las ganas, señores, de comer. El camino que lleva a ver... Mi amor, ábrame. Ah, ya está abierto, gracias. Aló, mi amor, princesa, ya llegué. Hola. Ay, 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 mi amor, qué linda risa, mi amor, por eso estoy contigo. Y trae hasta el anillo del culo. Mi amor, no te veo aquí, where you are. Mi amor, pero Matisse, mi amor, que me está asustando, pero yo no vi a nadie. ¿Joyce? No me voy a cagar en la puta, sí, claro, yo qué hago aquí. A la marea, mi señor. ¿Quién conoce a este juego? ¿Qué? Uy. ¿Hola? ¡Ay, mi amor! ¡Te reprende, hijo del diablo! ¡Te reprendo! ¡Satanás! ¡HOMOSEXUALES! ¡Te reprendo! ¡Yo basta conmigo! ¿Quién contra mí? ¡Su p*** madre! Es electricista. Mi amor, vea, yo se lo juro que yo... Mi amor, usted fue la que me dejó por mi mejor amigo, ¿verdad? A mí no me venga a echar los platos rotos. De verdad que yo hice lo mejor que pude. ¡Su p*** madre! No, ahí no entro. Saludos, saludos, saludos ahí a la persona que está encerrado. Pasado es el pasado, yo la perdono. Sigamos nuestras vidas. No hace falta... Bueno, lo que sí hace falta es ordenar esta hijuep*** casa, cochina. No ve, la lámpara tirada. ¡Qué p*** madre! ¡Qué colerón me da eso! Por eso mismo corté con usted, por su m*** de desorden. Amor, creo que hay un problema ahí en el tele. Se le fue la señal. Señores, tienen ahí el número de Colby. Tenme un toque para ver si puedo llamar a Telecable y puedo ayudarle a esta muchacha. Buenas, Telecable. Sí, buenas. ¿Se le cayó el internet? No, se me cayó hasta mi hermana, madre. Todo se cayó, madre. Ahí tienen a Celine Dion. Usted sabe que ya están cerrados y usted sabe que ya la cagó cuando está en la casa de su ex y una de las puertas tiene una cadena. Ay, tú eres el corde... Yo no fui al que cerró esa puerta y yo hasta donde sé no soy Jedi. Yo no tengo la fuerza, no soy Chewbacca. Y esa hijuep*** se cerró sola. Dice, todo ocurrirá hoy, serán nuestras vacaciones perfectas. Mi amor, ¿por qué mejor no me mata? Me cortan 20 partes y lo dejamos ahí porque tenemos que hacerlo tan largo. Ay, 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 mi amor, ya, dejémoslo aquí. ¡Hola! No, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un gato! ¡Aaah! ¡Ay, sí! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Ay, qué rico culo, mi amor! No se me ponga así que me vuelvo loco. Perdón, soy un gato. Me vio. Me agarró con esas uñas. ¿Cómo se limpia el culo, hijuep... Mi amor, hablemos las cosas, princesa. Mi amor, de verdad, yo te perdono. ¡Aaah! ¡Mentira, mentira, 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 todo era mentira. Señores, recuerden... Recuerden que la comunicación, el dial... No estoy hablando con usted, hijo de puta, matice, vaya. Mi amor, perdóneme, de verdad. Mientras no me salga aquí, de verdad. Se lo juro que no soy machista, pero sí le pego una patada. No me importa su raza, su sexo. ¿Para qué hablas de eso? ¡Aaah! ¡Qué increíble, señores! El poder de la fuerza. ¿Lo viste, María Magdalena? Wakanda forever. Esta era la mamá, señores, de Pantera Negra. Wakanda forever. No, no importa que usted sea blanca, usted la adoptó. Y de pronto un día de suerte me de... Pa, 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 pa... Yo no soy mi amor. Yo no soy... Mi amor, ma, yo creo que más satanas existe, ma. ¡No, huevón! Estoy llamándola por gusto, hijo de puta, para que me cuente su día. ¡Llame al 911, please! Angie, por favor, mi amor, venga, aquí le tengo el regalo. ¿Qué es el regalo? Envuelto, mi banano. ¡Feliz Navidad! Bendito y alabado. No, usted, ¿qué le importa, sapo que fue puta? Me volvió a ver esta mala así. Me agarró. Me agarró el cogo. ¡Uy, uy! Vamos, vamos, celebremoslo para reventarle ese culo endemoniado. ¿Verdad, Angie? Como tratamos 20 veces de remendar lo nuestro y no sirvió. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? No, no, sí sirvió, sí sirvió, sí sirvió, ma. Sirve para todo, ma, sirve. ¡Matece! Con esas uñas no creo que pueda abrir, ¿verdad? ¡Venga! Mi amor, hablémoslo. Angie, hablémoslo. ¿Lo hablamos, princesa? Sí. Vea, mi amor. Yo sé que yo también la cagué. Yo sé que me metí con su prima, pero es que estaba hecha una deliciosa, mi amor. Usted me tiene que entender que mi bicho también come y se aburre solo de una comida. Y usted era como, digamos, un cantonés, ¿ok? Pero, ma, si todos los días como cantonés me aburro el cantonés y mañana quiero chocsui. Me va a matar. Y, amor, ¿por qué no me agarro así? Mestrosa lo que viene siendo el char... ¿Qué te importa? Eh, perdón, soy mudo. Angie, por favor, Angie. Angie, por favor, maticemos, mi amor. De verdad, créame que yo no la dejé porque no la quería. Más que esa vara de que usted tenga falo ya no me estaba apareciendo. La verdad, la verdad es que me incomodaba cuando estábamos en el chuculún. Se nos metía ahí en medio y no, 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 no. Ay, mierda, ma, eso no suenan cosas, eso no suenan cosas, eso no suenan... ¡Ah! ¡Fue la p*** a la p***, nacita! De verdad, discúlpeme, ma, de verdad, yo... ¡Honey, no me hace hurt you! ¡Lala, la, 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 la! ¡Ay, ahí está! ¡Bendito, bendito, 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 por él! No venga, no venga, no venga aquí, no venga. ¡Bendito y alabado, Jesucristo, te reprendo, ma, de mano de culo, mano de culo, mano de culo! ¿Cómo se limpia el culo con esas... ay no me las ponga tan cerca que me vuelvo loco estoy ansioso de veras poder llegar a tu casa mire que bendición ahí donde parió satanás ay la hijueputa me puso picaporte ay para decorar el alb los cinco errores más comunes durante la penetración señores me hackearon viste maría la última vez señores a mí me agarraron con mi ex o sea no se lo voy a negar y fue mi suegro a tener acto de fornicación por favor cuídense que su suegro así que corre 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 corazón ay yo Angie ay yo ay yo yo yes sir yes sir yes sir yes sir world life people ya ah está de duro mi amor quiere que le haga masajitos doctor vengueche apúnteme ahí el 445 por el culo te la inco que tiene una contractura muscular si 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 se cueputa tiene una contractura por favor 5 5 93 12 93 12 todos los refuerzos honey it's beautiful el diablo coño te reprendo satanás salte de ese cuerpo pero que ande ahí revisando a ver si hay ratas choy si estás viva que está ahí saludemela yo me quedo aquí perdón mi amor de verdad me tengo que bailar somos seres y vindigli hoy se come señores para los que digamos dicen que mis stream no son clases educativas estos son trincheras aquí era donde en la segunda guerra mundial los de francia los de turquía los de nicaragua ella tiene que salir aquí ¿verdad Angie? salga 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 hijo de puta salga 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 rota pelón Angie por favor Angie perdóneme Angie de verdad yo no me vuelvo a meter con su suegra con su mamá perdón si señores yo creo que si ven este bulto de aquí señores ven este bulto esto se llama caca porque si creo que es necesario si es necesario claro claro creo que si es necesario limpiarse porque el sudor de culo no tiene que ser bueno ay 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 escóndase ay ay 5 minutos después se lo va a jartar se lo va a jartar aquí en frente si mi amor jajajajajaja ay mi amor te es tan siempre tan cariñosa me agarro al cuello siempre y usted viera cuando se me sube Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles llaman y alaban al Señor ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Suéltame, cuéb... ¡Suéltame! ¡Aquí! 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 Ya llegas a reír ¡Se los comió! ¡Se los comió! Tenía un hambrón, señores Así es una mujer cuando tiene hambre ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía, madre? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos, madre! Sí, la voy a convertir en un canelón, así, juez Me le voy a tirar en el pescuezo, así, juez Y la voy a matar No, mi amor, no era para usted, princesa ¡Perdóneme, madre, por favor! ¡No me haga un canelo! Tranquilo, tranquilo, déjeselo, 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 princesa, yo se lo regalo Me va a jalar de las patas, me va a jalar de los pies Me va a jalar de los pies ¿Dónde está el policía? ¿Pero por cuántas hay? ¡Se multiplicaron las cincuentes! ¡Dejá de llorar! ¿Listo, listo? ¿Dónde está el policía? ¿Listo, listo? Agarra esa arma, agarra esa arma y metámosela por el cincuente ¿Cómo andamos? Eche un canelón aquí el policía ¿Me la presta? Permiso Ok, juez ¿Qué me estás viendo? ¿Quieres un poco de esto, de esto? Mi amor, te amo, mi amor Creo que no voy a salir de esto, princesa Acabo de noquear a mi mamá Y creo que se lo voy a aguantar como 10 minutos, ma ¿Cómo? Era un anillo, princesa Yo le quiero pedir que se vencase, pero no quería decirlo así, mi amor Gracias Voy a morir, ma No me digas gracias, ma Venir, va a venir ¡Curra, curra, 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 curra! ¡Hola! ¡Madre! ¡Me escurrió! ¡Ah, eso hay! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Aquí, 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 aquí Ahora sí, ahora sí, sésamo Ahora sí, sésamo Ahora sí, sésamo Ahora sí, sésamo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No, 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 ya no quiero sacar el arbolito No quiero sacar nada Quiero terminar Ahí va a ir el anillo Le voy a meter un canelón a la suma de la pura 100 Uh, si la voy a disparar Le voy a reventar esa Disculpe Con gusto, mi amor Ya vayamos a Y me voy Ay, no, 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 no ¿Qué te importa, zapas, güey? ¿Qué te importa más? Estoy perdido Me puedo quedar con ella O la puedo matar Yo creo que voy a hacer lo que un hombre sensato haría O sea, si su ex es tan demoniada Te cambio por tu mejor amigo Creo que lo más sensato es quedarme con ella